Sepan ustedes que este espacio es gracias al mecenazgo de Long Island Longboards y a Chelsea Distribution. Me llamo Eloy Pujol y hoy hablaré sobre todo lo relacionado con el giro del longboard. Empezaremos por los bushings. Muy sencillo. Simplemente apretando o aflojando el tornillo del kingpin oprimiremos más o menos los bushings haciendo que este permita más giro o menos giro, pero esto tiene un límite ya que si apretamos demasiado el bushing no haremos que gire menos, sino haremos que no trabaje bien y entonces podemos romper el bushing y además de no tener el comportamiento que deseamos. Del otro lado, si aflojándolo mucho tampoco conseguimos que gire lo que queremos pues tendremos que hacer simplemente comprar unos bushings más blandos y por el otro lado unos bushings más duros. ¿De acuerdo? Ya que tengo el eje a mano hablaremos también de la distancia entre ejes ya que a cuanta más distancia menos giro. A eje más corto, más giro. Un eje con más giro, un eje con menos giro. También con los ejes a mano, ¿de acuerdo? Hablaremos de la geometría de la base ya que la geometría de la base te da más o menos giro también. Cuanto más grados tiene la base, más giro tiene el eje. ¿De acuerdo? Hay casas que por ejemplo tienen distintos grados de base. Por ejemplo, esta que tengo a mano es de la misma casa. Aquí tengo cuarenta y cuatro grados y aquí tengo cincuenta grados. Simplemente poniendo el hanger a la base de cincuenta grados haremos que el longboard gire más. Es muy sencillo. Hay otra manera también de conseguir modificar los grados de la base del eje y es con un riser pad de esta índole, ¿de acuerdo? Que también nos permite jugar con la graduación de la base del eje con la tabla. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Ya que hablo de las tablas, hay otra manera también. Otro parámetro fundamental que marca el giro de las tablas y es la distancia de los ejes. A más distancia entre ejes, más estabilidad y menos giro. A menos distancia entre ejes, más giro, pero por lo contrario también más nervio y más inestabilidad. Ya que tenemos las tablas a mano, decir que si por ejemplo tienes una tabla drop-thru de estas que en la base del eje va montada por encima de la tabla, conseguirás darle más giro al longboard simplemente montando la base de los ejes como si fuera una tabla normal, top-mode, ya que al ser una tabla más alta, tiene más rango de giro. De esta manera también es muy fácil. También con las tablas... Disculpad. Una tabla plana, ¿de acuerdo? Tiene menos giro que una tabla con más cóncavo. Una tabla con más cóncavo tendrá una palanca cuando tú le aprietes con la punta o el talón, tendrás más palanca, por lo tanto más fuerza, más giro, más reacción a tu... a tu... a tu deseo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hemos hablado de los bushings, hemos hablado de los ejes, hemos hablado de la tabla, de las ruedas. Otra que no es muy conocida, por ejemplo, una rueda es que no sean center set, una rueda center set es que el núcleo de la rueda está en el centro de la rueda, ¿de acuerdo? Una rueda side set es que el núcleo de la rueda está ligeramente desplazado hacia un lado, pues es muy sencillo, quitamos... ¡Oh! Quitamos la... fallos del directo, quitamos la rueda, ¿de acuerdo? y fijaros, es muy sencillo... y le damos la vuelta... y fijaros que ahora... a ver... pondremos bien todo y podemos hacer la comparativa bien hecha. Todas estas cosas son maneras súper útiles, hay algunas que, por ejemplo, la distancia entre ejes, hay tablas que tienen redrill. El redrill es que tiene varios agujeros para poner los ejes dispuestos en varias distancias entre ejes, entre varios wheelbase. Hay tablas que no, por lo tanto, si quieres una distancia más corta o una distancia más larga, pues es tan sencillo como comprarse una tabla nueva. Pero claro, tal y como están las cosas, pues al igual es mejor... explorar otras vías para... si lo único que queremos es que nuestro lenguaje gire más. Mirad. Lo voy a apretar bien para que no tenga volver polgura. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Es increíble, eh? Mismos ejes, mismas ruedas, mismas gomas, mismo todo, pero este eje gira más que este eje simplemente porque hemos invertido las ruedas. De los bushings, haré un vídeo únicamente hablando de los bushings porque hay bushings cónicos, bushings... cilíndricos, bushings eliminator y bueno, es una... es un mundo súper rico que merece un vídeo aparte. Yo creo que ya he hablado de todo, de... de las tablas, de los ejes, de los bushings, de las ruedas... Y ya está, no me quiero enrollar más. Simplemente, si os ha gustado el vídeo, compartir, dar like, comentar si conocéis alguna otra manera para hacer que vuestro lombo argire o darle más estabilidad y... nada, espero que sea... que os haya servido para aprender algo. Un abrazo y hasta la siguiente entrega. Un abrazo, salud, longers.